Según datos del Centro Humboldt, para esta semana las velocidades de los vientos oscilarán entre 80 y 100 kilómetros por hora, producto del frente frío número 36 que se ubica frente a las costas de Honduras. Bueno, mantenemos ya el aumento de vientos bastante fuerte durante el transcurso ya de esta semana. Vamos a tener vientos en la zona del centro de Nicaragua entre 82 a casi 95 kilómetros por hora, debido a que tenemos circulaciones de vientos que también aquí se han estado sintiendo en la zona del Pacífico durante este fin de semana. Las mayores incidencias van a ser desde la zona de Nueva Segovia hasta la zona de Huaco, Chontale y la zona del Pacífico, desde Managua hacia Rivas, que vamos a tener bastante circulación, siendo bastante fuerte las que se van a dar en San Juan del Sur. Ahí hay bastante fuerza de viento y la zona del centro de Nicaragua, Estelí, Madrid, Nueva Segovia y Notegas, que van a darse pues este tipo de eventos. En relación a las temperaturas, pues las temperaturas van a estar también bastante altas en Occidente, de 36 a 38 grados centígrados, Managua de 35 a 37. El experto indicó que podrían presentarse tolvaneras producto de estos vientos. Estos vientos aumentan, traen partículas siempre de polvo, hay bastante riesgo en la zona del centro del Nicaragua, donde podemos tener caída de árboles, tendidos eléctricos. Hay que tener mucho cuidado en el centro de las ciudades, que pueden caer algunos rótulos. Recordemos que estas temporadas de viento van a aumentar durante esta semana, principalmente hacia el fin de semana, que se pueden estar dando mayores velocidades de viento. También queremos indicarles que las bajas temperaturas son muy peligrosas en horas de la madrugada para los niños y las personas adultas mayores. Tienen que mantener siempre abrigo y posteriormente caemos a lo que son las temperaturas bastante fuertes, que son las que nos están afectando con estos cambios bruscos, con lo que son bronconomía, gripe y asma, que pueden algunas personas estar padeciendo. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.